Música 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 La cual las mujeres me cae ilusional Ojalá las promesas que dieron su amor Alcuna ha volado una vida y la gloria Ojalá por tu cariño y se vayó Ojalá las promesas que dieron su amor Alcuna ha volado una vida y la gloria Ojalá las promesas que dieron su amor Alcuna ha volado una vida y la gloria Ojalá las promesas que dieron su amor Ojalá las promesas que dieron su amor Alcuna ha volado una vida y la gloria Alcuna ha volado una vida y la gloria Alcuna ha volado una vida y la gloria Ojalá las promesas que dieron su amor Alcuna ha volado una vida y la gloria 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 Música 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 Y el mundo, padre, tu hija, y el mundo, por el lado que quieras, te dejas. Hoy te amo, cuando llamo, cuando llamo, que canta de juanías. Y el mundo, padre, tu hija, y el mundo, por el lado que quieras, te dejas. Y el mundo, padre, tu hija, y el mundo, por el lado que quieras. Hoy te amo, cuando llamo, cuando llamo, cuando llamo, cuando llamo, cuando llamo, cuando llamo, que canta de juanías. Hoy te amo, cuando llamo, 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 cuando llamo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!